Amor musulman habla de la libertad y el amor No importa la raza, el género, religión, nada De eso habla Están enamorados a los que ahorita años como yo seguiré enamorado Amor musulman habla de la libertad y el amor Amor musulman habla de la libertad y el amor Amor musulman habla de la libertad y el amor Amor musulman habla de la libertad y el amor Amor musulman habla de la libertad y el amor Amor musulman habla de la libertad y el amor Amor musulman habla de la libertad y el amor Amor musulman habla de la libertad y el amor Amor musulman habla de la libertad y el amor Amor musulman habla de la libertad y el amor Amor musulman habla de la libertad y el amor Amor musulman habla de la libertad y el amor Amor musulman habla de la libertad y el amor Amor musulman habla de la libertad y el amor